El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 27 de abril de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Aunque pasando el mediodía estará ingresando al Golfo de México, otra débil línea frontal, tanto el día de hoy como el día de mañana se mantendrá tiempo caluroso abochornoso en el estado de Veracruz. Las temperaturas en máxima estarán alcanzando en la zona de Panuco, Tuxpan, 30 grados centígrados a la sombra. En Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, Nizantla, Papantla, valores termométricos en 33 y 34 grados. En Tecolut, Placacacitas, Nautla, Casones, máximas en 30 y 31 grados. En general con cielo mayormente nublado hacia el norte de Veracruz y condiciones para lluvias esta noche en la zona de Martínez de la Torre y San Rafael. En la costa central, en el puerto de Veracruz y Boca del Río, una máxima en 33 grados a la sombra y sensaciones térmicas en 36 grados con cielo parcialmente nublado. Vientos del noreste con condiciones para lluvias nocturnas. Hacia la zona de Jalapa, en la capital del estado, Coatepec, Jico, Teocelo, temperatura máxima en 28 grados durante la mañana parcialmente nublado. En la tarde, aumento de nublados con lluvias y tormentas eléctricas. En la región de altas montañas se norizaba a 32 grados. Córdoba y Fortín, 33 grados durante la mañana, despejado a parcialmente nublado. En la tarde, desarrollo de nublados con lluvias y tormentas eléctricas que se van a extender hasta comenzada la noche. En general, así se mantendrán las condiciones meteorológicas también el día de mañana. Pero para el día sábado ya se estará dando desbordamiento, deslizamiento de aire boreal proveniente del norte y centro de los Estados Unidos, lo que estará generando también mayor incremento en los nublados, condiciones para más precipitaciones, sobre todo de la noche del sábado a la madrugada del domingo en la costa central de Veracruz, el sur del estado, la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas, la cuenca del Coatzacoalcos y vientos del norte y del noreste con velocidades en rachas en 50 y 55 kilómetros por hora en la línea de costa comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, por lo que se recomienda desde el viernes tomar medidas de prevención en la navegación marítima menor. Aún con estos efectos, lo que resta de la semana y lo que resta del mes de abril con tiempo caluroso a bochornoso. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.